Bien, hablábamos de los médicos. Otra situación difícil en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con los judiciales. Por eso saludamos a Agustín García, que es secretario general de la AJB, la Asociación de Judiciales Bonaerenses. Agustín, gracias por venir. No, gracias a ustedes por participarnos. Recién hablábamos de los médicos. Los judiciales también están de paro. Nosotros estamos cumpliendo hoy en toda la provincia la segunda jornada de paro total de actividades en el Poder Judicial en este... Nueva jornada de protesta de 72 horas con la conclusión en el día de mañana de la ciudad de La Plata de una caravana provincial donde vendrán todas las departamentales, donde concentraremos en la rotonda de la autopista La Plata-Buenos Aires y marcharemos juntamente con micro, combis y los automóviles, bicicletas de la departamental La Plata al Ministerio de Economía. Bien, vamos a recordar ¿Qué fue lo que les ofrecieron desde el gobierno de la provincia y qué es lo que ustedes pretenden de aumento salarial? Nosotros tenemos establecido por Congreso y por unanimidad de asambleas en el mes de diciembre lo que iba a ser y lo que es nuestro reclamo salarial del 45% de aumento para el año 2016 más una serie de baterías y de reclamos que ya son conocidos por toda la sociedad y que venimos reclamando a lo largo de este conflicto. Tuvimos una primera reunión con la gobernadora Vidal ahí en la segunda semana de enero donde se comprometió a llamarnos a paritarias la segunda quincena de enero. Nos convocaron por primera vez en marzo, nos hicieron una propuesta del 15% o 25% anualizado se rechazó por unanimidad tuvimos una nueva propuesta del 16,7 o una anualización del 25,5 fue rechazado por unanimidad y desde ahí no tenemos más diálogo con el gobierno provincial y nosotros transitando hoy nuestra décima segunda semana de conflicto o sea, tres meses de paro y conflicto en el Poder Judicial. Recién yo mencionaba una declaración que dejaron trascender desde la gobernación de la provincia como que SICOM en definitiva no es tan representativa de todos los médicos de los hospitales de la provincia ellos decían representan alrededor de 4.000 y son como 20.000. En el caso de ustedes la Asociación de Judiciales Bonaerenses ¿qué representa y qué sienten en el caso de que o sea, qué siente con la declaración anterior? La verdad que acabamos de escuchar esas declaraciones lo primero que se nos ocurre es comunicarle a la gobernadora Vidal que lamentablemente tiene que enterarse de quiénes son los representantes de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires estudiarlo por lo menos cuando se atreve a hablar en esos términos porque no es así el porcentaje de la SICOP el porcentaje de afiliación y de representatividad que nosotros tenemos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es del 75% de los trabajadores de la justicia y para ser muy breve te tiro un número en la provincia de Buenos Aires hay 25.300 agentes incluyendo magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial la Asociación Judicial Bonaerense representa desde el secretario de Cámara nivel 1950 hasta el auxiliar tercero eso significa el 75% de trabajadores del Poder Judicial y recién manifiesta la gobernadora no solamente esa apreciación que vos decís con SICOP sino que pobre... Sí que no sé si lo dijo, si salió en bocadilla Sí, sí, la acabo de escuchar yo lo tengo en el celular grabado y acaba de agravar más nuestro conflicto diciendo que el conflicto de los trabajadores judiciales ya está próximo a solucionarlo porque entre hoy y mañana el otro gremio que no es así porque la Asociación de Magistrados no es un gremio porque no tienen ni personería gremial ni inscripción gremial sino que es una asociación de magistrados ya estaría por aceptar su propuesta lamentablemente no está enterada tampoco que el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires en junín, el día jueves o viernes está próximo a decirle que tampoco acepta esa propuesta y en el caso de que sea aceptado ustedes irían a la justicia porque con los estatales pasó eso una vez que cerraron la paritaria ATE, que fue el gremio que quedó afuera que rechazó fue a la justicia y ahora el gobierno de la provincia no va a apelar esa medida sino que los va a convocar una vez más lamentablemente y vuelvo a reiterar el desconocimiento de la gobernadora y para clarificar a las personas que nos están mirando no tiene personería gremial la Asociación de Magistrados como para cerrar un conflicto no puede el gobierno de la provincia de Buenos Aires hacerle un ofrecimiento a magistrados sin llamar a la entidad que representa a los trabajadores mayoritariamente del Poder Judicial porque estaría incumpliendo toda norma internacional de derecho laboral de convenio colectivo y la constitución nacional de nuestra querida Argentina y eso nos llevaría a hacer denuncia a organismos internacionales que la verdad lo que queremos nosotros bajo el mecanismo del diálogo es solucionar un conflicto que tiene paralizado los tribunales del Poder Judicial Claro que sí Bueno, también dejaron trascender que habría un llamado nuevo de parte del gobierno de la provincia tanto para los hospitales para los médicos como también para los judiciales todavía no lo recibieron todavía no lo hemos recibido y esperemos que así sea para encontrar una solución a este conflicto que sobre todo perjudica a los justiciables que ya demasiado tienen problema con que la justicia tarda años en darle una respuesta que a veces es muy sensible en lo que ellos requieren por eso nosotros siempre tenemos esa vocación de diálogo y estamos esperando un llamado que pueda destrabar este conflicto salarial del 2016 ¿Cuántas medidas de fuerza llevan adelante desde el mes de enero? Nosotros llevamos ya más de 20 días de paro y no hay duda que el viernes si no recibimos un llamado mañana jueves el viernes en la asamblea vamos a resolver la profundización de las medidas para la semana que viene Qué complicado, ¿no? para aquellos que tengan que resolver cuestiones en la justicia lo mismo para aquellos que tengan que atenderse en los hospitales públicos Es complicado y también se complejiza con lo que estabas anticipando vos hace un ratito que por una orden judicial lamentablemente tiene que reabrir la paritaria a los trabajadores estatales y para carácter de información mañana a las 6 de la tarde nos estamos juntando todos los gremios de la provincia de Buenos Aires para ver cómo encaramos lo que viene en el segundo semestre a nivel conflictividad en la provincia de Buenos Aires que va en crecimiento Bien, Agustín, gracias No, gracias a ustedes como siempre Bueno, ahí está planteado un poco entonces lo que pasa con los hospitales en la provincia de Buenos Aires y además la movilización que se va a estar realizando mañana también por parte de los empleados judiciales de toda la provincia de Buenos Aires que se va a estar realizando en la provincia de Buenos Aires